¡Yep jugones! Muy buenas a todos, soy Nyaku y aquí seguimos con Enderal con nuestra aventurita sin rumbo ni destino de Enderal, tranquilamente jugándola. Y nada, acabamos que hicimos la lucha esa que hay ahí abajo, que es donde hicimos la última lucha. Y lo que he hecho, como iba con sobrepeso, he ido a buscar a la tipeja para venderlo, pero no tenía pasta. Por lo tanto, lo que he tenido que hacer es tirar todo lo de poco valor, o lo que... realmente ahora estoy en el punto de que ya no cojo nada si no vale más del doble de su peso, ¿vale? Entonces me he deshecho de todo lo que no cumplía esas condiciones. Y entonces me he ido... me he venido aquí al campamento este, que es de donde eran los bandidos de aquí abajo. Me he encontrado un par de cositas, pero bueno, lo único interesante que había realmente es un conjuro de Entropía, que es para sumonear un lobo fantasma. Mi primer sumon... mi primer sumoneo de... y encima de Entropía. Aún no lo he probado, ya lo tengo aquí equipadito. Ya voy directamente, ya paso de Lighting y de Fuego, ya voy directamente con Entropía. Ya tengo aquí en el grupo 1 Entropía y Absorción de Vida. En el segundo tengo Entropía y el Escudo Mágico. Y en el tercero pues tengo ya el de Sumonear, que es con el que voy directamente. Y de paso me he subido a eso de ahí, a esa colinita de ahí. Y en esa colinita pues había dos cajas, que no tenían nada interesante. Unas moneditas y cuatro chorradas. Y luego dos Ice Clothes, que estaban protegidos por dos arañitas, que nos hemos ventilado muy rápidamente. Así que vamos a seguir. La verdad es que cuando me he subido ahí arriba, he visto un mogollón de sitios a los que podría ir. La casa esta, la que veis ahora en la dirección de... La dirección de arriba. Veis la herrería esa, bueno, el establo ese. He visto también un puesto de descanso, muchas cosas. Lo que pasa es que voy muy petadito de peso. 307 de 364. Así que realmente es que tendría que ir ya a Riverville. Por cojones. Así que vamos a ir para allá, porque no puede ser. No puede ser porque me estoy aquí empanando. Y el mayor problema que tengo es que no tengo vendedores. Todo esto ya lo podremos explorar más adelante, imagino. Cositas, cositas para el niño. Así que vamos para allá. Pumpkins, muy buenos para la vida. No puedo coger a la banda esta. Está gustando mucho, mucho, mucho este juego, de verdad. Estoy disfrutando como cuando salió Skyrim, sinceramente. A ver, menos épico. No nos vamos a pasar. Menos épico, porque en esto Bioware... En épico pocos le ganan, ¿eh? Pocos. En cinemáticas, Blizzard sí que es superior. Pero en épico... Yo no conozco empresa que las clave tanto como Bioware a lo largo de su historia, ¿eh? Hay muchos otros juegos épicos, pero Bioware es que siempre lo clava. Bueno, menos con Dragon Age 2. Ahí no lo clavo mucho, pero bueno. Realmente fue su pecado en Dragon Age 2. El que carecía de ese carácter épico. ¿Vale? Eh, lobos. No sé ni cuánto nos dura de maná. ¿Cuánto nos cuesta de maná el lobo? No lo pone. Lo que sí que pone que son dos minutos. Si no recuerdo mal. Comidita. Los lobos están por aquí. ¡Vamos a verlo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué cosa más bonita! ¡Ay, por Dios! ¡Hala! Un lobo menos. Y otro lobo menos. ¡Qué bonito es mi lobo! ¡Qué bonito es mi lobo! ¡Hostia! Pues me he chupado vida, ¿eh? Tendría que aprovechar para utilizar el de... El de recuperar vida. Cuando están focuseados en mi lobo. Pero bueno. Eso se va aprendiendo. No hay problema. Carne. Y vacío. ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Sí! Muy bien. ¿Y este qué? ¿No se ha asustado? Mira el zorrito. Que no me ataques. Zorrito. Que no te quiero hacer nada. No te quiero hacer nada. No me ataques. Esto plasma. ¿Te lo ha dejado mi lobo o qué? ¡Sí! Lo he dicho. He dicho que iba a ir a Riverbill. Pero... ¿Qué queréis que os diga? Es que... ¡Uy! ¡Uy! ¡Peña! ¡Peña! ¿Y qué haces? ¿Me ha atacado? ¿O me está atacando un cangrejo o algo? ¡Ah! ¡Me está atacando un cangrejo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale. Sumoneamos al lobo de nuevo. Porque vamos a ir a por esos. No, no me consume mucho mana, la verdad, eh. Y vamos a pasar al de vida. Voy a cargar el arquero primero. ¡Wow! Vale. Y ahora recuperar mi arma, este. Tranquilamente. ¡La, la, 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 la! ¡Qué bonito es tener el primer sumo! ¡Toma ya! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Así se hacen las cosas, coño! Vamos a coger esto. Esta no la cogemos, ¿veis? Pesa 20, vale 35. No. Tendría que pesar, valer más de 40, que es más del doble. Si no, nada. Este sí. Este se lo cogemos. Este se lo cogemos, evidentemente. Los picking, por supuesto. Este, por poco, pero sí. ¡Hala! 318, 364. Vale. Me falta el arquero. No, me falta el... Uy, si están los dos aquí. ¿Los he investigado a los dos? Hostia, se me han pegado. Y ahora no puedo. Vale, no pasa nada. Vamos a ver qué protegíais, campeones. Para empezar... Faisan de estos, lo que coño sea esto. A ver, ¿lo cojo o no lo pongo? Pues ya lo he cogido. No lo sé. Potis. Potis siempre buenas. Flechitas, por supuesto. Esto, pesa 6, vale 12. Pasándole. Iron Gauntlets. Para sacar. Es que investigar es explorar, es lo mejor que hay. Mira, armadura pesada. Pero de momento nada. Aquí que tenemos... Todo vale la pena. Para sacar. Botis. Y ya está. Muy bien. Me parece correcto. Vamos a ponernos ya al desmonear. Qué bonito es investigar. Y fijaos que me ha servido para recuperar vida. Cosa importante. ¡Ey, mira! Un Ice Cloud. Ahí. Ahí lo veis. ¡Nya! Oye, me voy a cambiar el nombre a... A Nyaku, detector de Ice Cloud. Qué bonito esto. ¡Uy, mira! Un sitio secretito ahí. Pero no sin antes coger... El Ice Cloud. Mira, ahí tenemos un cangrejo para... Para subirnos la vida. Mientras no nos encontremos al rey de los cangrejos. Qué ojito. Que eso ya es otro cantar, ¿eh? Mira, mira qué bonito. Una pala que no quiero para nada. ¡Hostia! ¡Oro! ¡Oro! ¿Ya está? ¿Solo ya está aquí? ¿Un poquito de oro? Nos ha jodido. Nos ha jodido. Quiero un mod que funcione en Enderal para resaltar las vetas de mineral. Hostia, una casa. Es que no puedo, no puedo. No puedo, no puedo centrarme. Vamos a mirar los sitios. Hostia, otra casa ahí. No puedo. No puedo. Es superior a mí. Y yo creo que aunque no lo reconozcáis, yo creo que os pasa lo mismo. Yo creo que os pasa lo mismo. Este juego es que te da para pasar de todo. Si no fuera por el peso... Mira, hablando de vetas. Si no fuera por el peso... Que no iría a la ciudad. Ya. O sea, explorarlo todo. Directamente. Y cuando pasan un par o tres de días, otra vez a explorarlo todo. Total, a ganar experiencia. Aquí ya sabéis que se gana experiencia... Haciendo cositas. Me había parecido ver mientras picaba que aquí abajo había algo que brillaba. Pero veo que no. A ver, estaba aquí abajo. Esa casa o esa cosa rara, ¿no? Sí. Aquí abajo está con un... ¿Eso pueden ser lobos? Siempre hay que investigar estos sitios altos. Que ya me he dado cuenta de que hay cositas en ellos, ¿eh? Uy, ¿qué es esto? Hostia, está quemadísimo. Está quemadísimo. Carne humana. Aceite. Y una bolsita que espero poder coger. Ah, no, no, no. No es una bolsita. Fuego mola. ¿Y aquí le podría meter fuego? Ya por curiosidad, ¿eh? El fuego, ahora que pienso, no lo tengo puesto... Quizá me lo pongo ya en algún numérico. Venga. 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 No, esto no lo quemo. Pues nada. Vale, pues sí que veo que aquí no hay... No hay ice. Oye, me han detectado. ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo y por qué? Hostias, ese cangrejo parece más... ¡Hola, hola! Mira, eso es un cangrejo gigante. Eso de ahí. Hostia, podría ser, ¿eh? Hostia, que podría ser. Hostia, te lo juro. Disfruto como un niño. Como un niño, ¿eh? Madre mía. Ay, ya me he caído. Ya me he caído. Y por aquí había lobos. Sí. Vale, estoy oculto. Detectado. Es de día. ¡Hala! A luchar. Coño, se los ha cargado. ¡Oh! Se los ha cargado. ¡Ah, no! Son ratas. Ya decía yo. Digo, hostia. Se ha cargado a los dos lobos así, pim, pam. Aún hay algo, ¿eh? ¿Por qué me ven? Me ven, me ven. Me ve alguien. Y no sé dónde... Aquí está el lobos. Un salmón. Ay, no se va de aquí. Fallito. Un fallito que no se vaya de... De la imagen. Hostia, qué demonios ha pasado aquí. A ver, me detecta alguien. Ah, mira, coño. Claro que me detecta alguien. A ver, ahora ya. Ahí está. Perfecto. Se tendrá... Carne humana. Vamos a cariño con tanta carne humana. Esto nada, no lo pillo. Pesa demasiado. Carne humana. Mira, otro coleccionable. Otro coleccionable. Patapam. 58 de experiencia. No me queda demasiado para subir, ¿eh? No me queda demasiado. Una cajita. Bien, 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 bien. Sí, esto lo puedo pillar todo. Esto no lo pillo. 2-1, no lo pillo. Y una notita. Vale. Se lo dije a Aladia. Que los bandidos se podrían volver muy peligrosos. Pero ella no dejará este sitio. Y que los bastardos se están vigilando esta casa cada noche. Pues al final... Al final han venido. Y... Esta... Lobo, querés quitar. Esta debería ser Aladia. O este. No sé. Ah, mira que hay dos, coño. Pues uno de los dos debería ser Aladia. Y la cosa no ha acabado bien. Lo siento. No he llegado a tiempo. No. A ver, lo tengo puesto. Como siempre... Estas vistas son... Siempre me encantan. Me encanta. Qué maravilla. Oye, ¿vamos a ver el cangrejo ese o qué? Y es que está lleno de casas. Es que... Quiero verlas todas. Es que aquí habrá salmones. Bueno, a ver, no. Vamos a ver el cangrejo ese. Tengo ganas de verlo. Y que no me mate, claro. Qué diferente. Ah, mira. Por aquí era lo de... Si lo tengo aquí mismo. Mira, un salmón, un salmón. Coño. Coño, que aquí mismo es lo de la caída de... Lo que tiró la caja. El hiero. Y esto es misión. Hostia, pues mira. De puta madre. De pura leche. Mírala, mírala. El diario. Ya tenemos el diario de hiero. Esta es mi primera carta de vida. Raro. A ver. Uf. Esto habrá que leerlo, eh. Lo leeré y os lo traduciré. ¿Eso es un esqueleto? Pero me refiero a esqueleto vivo. Es raro decir eso, eh. Hostia, este cangrejo es grande, eh. ¿Me voy a ir a vida? Este es el rey. Este es el rey. Ah, ya tengo la vida al máximo, coño. Ah, este era el rey. Vaya mierda. Yo pensaba que el rey era eso grande de ahí. Oye, ¿esos esqueletos están vivos o no están vivos? ¿Qué está pasando? Hostia, no está. ¿Están muertos? Uy. Coño, es que le meto mi propio lobo. Curioso. 0512, por supuesto, para adelante. Mira, una caja. 17. Y 0512, por supuesto. Hostia, qué guapo. Míralo. Está ahí tapándose la cabeza. Y está aquí escuchándolo. Y está aquí. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo va? Qué bonitos. Qué bonitos. ¿Y esto? ¿Y esto? Hostia. Ya, yo pensaba que esto era el cangrejo rey. Y digo, guau. Madre mía, la vamos a liar. Pero no, no. No lo hemos liado. Uy, ahí hay como algo... Como... Cosas. No sé cómo decirlo. Como rollo ectoplasma. Ah, no. Son telas, son telas. Sangrejos para recuperar vida. Vale, vida al máximo. Perfecto. Hostia, es fabuloso esto. Es fabuloso esto. Oh, voy de peso, mi Dios. 334. Otro cangrejo. Lo metemos un poquito. Y lo rematamos con el de vida. Genial. Genial. Buen combo, eh. Muy buen combo. Hostia, es que aquí hay mucha cosa. Aquí me voy a liar. Va a haber cosas. No tengo espacio. Gran problema. Gran problema. A ver. Vamos a ver. Esto ya lo hemos conseguido. Vale, venga. Vámonos a... Riverbill. Vámonos a Riverbill. Y nos distraigamos. Y ya vendremos por aquí a explorar todo esto. Vamos a ir por la vía de... Ay, mira. Mira, qué bonito. Mira, qué bonito. Qué cosas más bonitas para... Para la saca. Coño, si he dicho que lo iba... Que iba a venir después. Eh. Ven, adentro. Vale, esta es la casa de hierro. Entonces, aquí también tenía que investigar, realmente. Es curioso. Es curioso. Que aquí vendría a investigar él. El compi. Una rata. Alá, mata ratas. Lobo. Mata ratas. Hostia, macho. Si me la cargo de... De un chispazo. A ver. Martillo. Voy a coger este. Pero lo otro. Mira. Armadura de cuero. Ojo, small backpack. Esto será para craftearme... Eh. Más espacio. De inventario. Sí, señor. Mirad, es que lo mato de uno, eh. Pobreza. Mira nada, se va corriendo. Huye. ¡Vamos, lobo! Yo diría que se lo ha cargado. Oh, mira. Lechitas. Mira, entropía. Disciplinas de la magia. Oh, qué bonito. Parte de la escuela de sinistra. Es la manipulación de la vida y de la muerte. Y la conjuración de... De criaturas sobrenaturales. Y el uso de la necromancia. Mecánicas. Vale. Reputación mala, supongo. ¿Esto no me da un puntito de algo? ¿Qué? Moneditas. Pensaba que me daría un puntito de... De entropía, por Dios. ¿En serio? ¿No me has dado una mierda? No, no me ha dado. Solo, mira. ¡Vaya mierda! Eh, lo que sí que vamos a hacer es coger... 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 Los dos, Ice Club. 366. Ya tenemos. 366. Ya no hemos llegado a ningún lado. Novato. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mira la rata, que sí que la mató, sí. Que hay sangre, pero sí. Yo imagino que será de la rata. Escoba, que no voy a coger. Esto sí. Esto sí. Esto sí. ¡Oh! Staff de curación. Lástima que no... No gasto curación yo. Voy despacio porque no sé si puede haber algún enemigo, eh. Otra vez, aprendí. Uy, pero es por aquí. A ver... Es más difícil que en el... Que en Skyrim, eh. Es algo más preciso. También es verdad que llevo un collar para que sea un 10% más fácil. Mira. Bah, no me interesa. Pero... 262 de valor. Eso es importante. Uy. Ah, vale. Cuando se va el lobo, deja el ectoplasma. Mira, otro de set. Barril. Queso. 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 Paisquit. Ole. Ole y ole. Esto no. Y aquí, escondidito. A ver, 051 nada. Esto vale la pena. 2-4, evidentemente. Nada. No voy a coger esto. ¿Dónde me lo meto? Vale. Pues de puta madre. Pues ha valido la pena venir aquí, eh. Mucho la pena, eh. Tengo ganas de ver lo del crafting. A ver, ¿qué tal va? Imagino que hasta... Que no podemos hacer hasta que no lleguemos a un punto de crafting. ¿Y no hay, no hay, no hay IC? ¿No hay IC? ¿Por qué? Tiene que haber un IC. Estoy así, yo. Bueno, pues estamos encontrando cantidad de sitios, eh. Me está gustando y la entropía me está maravillando, eh. No sé, vosotros ya comentaréis a ver cómo os va el tema combate. A ver si realmente también os está resultando fácil. Tal como estáis ahora, subiendo los poderes, los talentos y tal, ¿vale? Porque a lo mejor es que realmente está siendo fácil y... Y yo me pienso aquí que la entropía está de puta madre. Pumpkin, para la vida. A ver, River, mirala por aquí. Ya ni lo sé. Ya ni lo sé. ¿Esta casa es la misma? ¿Y esto qué coño es? ¡Ay, Dios! Mierda, que ha cogido el arco. Pues hala. Hala, cascarla. Hostia, se ha encargado el lobo. Mierda, mierda. Ah, no, no se lo han cargado. Ey, falta uno, falta uno. Yo sé que falta uno. Mierda, por ahí está. O sea, que no tengo poca maná. ¿Dónde has ido, cobarde? ¿Qué? Se ha quedado bugueado. Se ha quedado bugueado. Parece que intenta escapar. Y... Hostia, qué guapo este flechazo en la cabeza. A cascarla. A cascarla. A cascarla. Hermano, no tengo espacio. Tengo espacio. Voy a pillar las flechas que no ocupan nada. Esto no. Esto... 1,210. Es que estoy en el límite. 366 de 366. Así que... Pasando de todo. Estoy en el límite. Tendría que ya tirar algo. O ya solo coger cosas que sean el triple de su valor. Conforme al peso. Coño. Campo de bandidos descubierto. Oh, mira. Entropía. Este ya lo tengo. Este ya lo tenemos. Coger. Y ya estoy sobrepesado. Estoy con sobrepeso. Es así. Vamos a ver primero todo lo que pueden llegar a tener por aquí. A ver si hay algo chulo de verdad. 0,62. Importante. 0,35. Poción. Platón. Aquí, aquí. Armadura ligera. Madre de Dios. 809. Iron Claymore de las llamas. Y... Oh, mira que buena. Ropa mágica. Que buena. Hostia. Hay que explorar, eh. Hay que explorar, señores. Sí o sí, hay que explorar. No hay tutía. A ver... ¿Qué podemos tirar? Mira, esto es poco más del doble. Y de arco ya tengo el otro. Así que voy a tirar este y voy a tirar... Este también. Ya estoy en 366. De hecho, mira, voy a tirar uno de estos. Otro, otro, otro. Vale. Ya tengo 20. De margen. A ver... Perfecto, 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 perfecto. Perfecto. Y perfecto. A este le voy a coger el dinerito, evidentemente. Lockpick. Esto no hace falta. Flechitas, más flechitas. Suerte. Mola que las flechas no pesen nada. Mola mucho. 4, 22, 20, 35, 1,2, 10. Este... Lo de cuero siempre... Siempre en todos los Ender Scrolls. Siempre va muy bien. Relación peso-dinero. Es muy buena. Y nuestro punto alto para echar una observación. De lo que acabamos de conquistar. Sí, señor. Vámonos. Podría mirar a los que había aquí fuera. ¿Para qué? Yo no sé para dónde estoy yendo, sinceramente. ¿Para dónde estoy yendo? Hostia, ¿todavía estoy aquí? Joder. A este paso no llego a ningún lado, eh. A este paso no llego a ningún lado. Pero lo que me estoy divirtiendo... Os prometo que no dirá nombre. Qué ganas tenía de un juego así. Qué ganas. Lobos. Sitio elevado. Venga, voy a pasar. No me gusta este silencio. No me gusta este silencio. De más o menos... Ah, mira. Para. Y ahora recuperar vida. Ya hemos recuperado la vida. Pues nada, dejamos que luego acabe con él. Fantástico. Fantástico. Me encanta que los planes salgan bien. Y a la otra vez vamos a poner esto. Vacío. Y este sí que tendrá... Mira, piel. Eso es bueno. ¿Y por qué hay lobos aquí? ¿Qué protegíais? ¿Qué protegíais? Decidme. ¿Seguro que protegíais un Ice Cloud? Si es que yo lo sé. Yo lo sé. A ver si vamos aquí arriba. A ver, quiero subir. No se ve nada. Ay, pues prometo que me esperaba un Ice Cloud. Pero no. No hay. Vale, vamos. Lobo, ¿dónde estás? ¿Ya se ha ido? Vaya hombre. Ah, no. Míralo. Ahí está. Uy, pues habrá ido a atacar a alguien, eh. Uy, ahí hay un molino. Ah, ahí ya he estado. Sí, aquí ya he estado. Pobre macho. Pues he quedado para atrás. Madre de Dios. A ver. Vale. Pues recto para donde estoy yendo. Perfecto. Pues por aquí. Chet. Maná. Maná del bueno. Ahí está. Riverville. Para aquí. ¿Lo lograremos? Ah, mira. Y aquí es donde hicimos el combate. Aquí es donde hicimos el combate. Ahí arriba conseguí el libro para sumonear. Y ahora Riverville para la derecha. A ver si llegamos. Al menos va. Bueno, aunque hay un trozo largo, eh. No creo que llegue. En este capítulo, digo, eh. Hemos visto un mogollón de cosas. Y no estoy explorando. Por nervioso. Por nervioso ver tanto. Y no inspeccionarlo todo. Vale. Vale. Aquí es donde hemos ido para allá por la lucha. Perfecto. ¿Cómo estoy de vida? Estoy al máximo. Pasando el cangrejo. Ah, no. Nah. Pasando el cangrejo, no. Joder, macho. Si es que lo reviento. Bueno, 15 de experiencia, eh. Que se dice rápido. 15 de experiencia. Por aquí hay minas. Un campamento aquí mismo. Hay un campamento ahí mismito. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Un campamento. ¿Cómo voy a dejar un campamento? ¿Estamos locos? Una reputación que va a tener. No veo gente. Oh. Mira. Dinerito. Y mina de oro. O sea, mina de hierro. Tienen que hacer esto un pelín más rápido, eh. A ver, ¿cómo vamos? Míralo, qué bonito. Míralo, qué bonito. Vale, vamos al camino, va. Nos distraigamos. Oye, pero no he visto el sitio. Tío, no lo he encontrado. Está más para aquí. Esto no era. Tiene que ser aquí arriba. Mira, mira. Hola, es queroso. Ala. A ver Tampoco hace falta que recojan a este ¿Solo había este? Me había parecido que había un arquero A lo mejor se la petaba el lobo Y eso es un problema porque entonces ya no sé dónde está el cuerpo Pequeño problemita eso Ah, mira, aquí ¡Oh, se lo ha cargado el lobo! ¡Qué grande! ¡Sí, señor! A este le cogemos las flechitas Le cogemos el lockpick, por supuesto Dinerito Y 1,210 Este es que este vale la pena Sí, el otro pasado ¡Ay, mira, para curarme! ¡Guantes! ¡Hostias! ¡Qué bueno! Esto es mágico Es un Tset 1,198 Potipoti Pockpack Mira, Big Pocket Aunque esto de momento en un principio De momento ahora mismo no... No me es hiper necesaria A ver... Sí, 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 esto de apotecario es genial Porque son todo ingredientes Vale, pues un sitio más descubierto Y de maná ¡Qué bueno! Os lo prometo Me está encantando Estoy disfrutando De verdad lo que no está escrito Esta libertad real Es acojonante Y esto Hay que recordar Que esto no es Skyrim Que esto es un mod De unos tíos Bueno, es más un juego completo Lo que pasa que utilizando Corriendo encima del motor De Skyrim, ¿vale? Pero... Esto es acojonante Esto es acojonante De verdad, ¿eh? Es increíble Está empezando a llover Sí A ver... Hombre, hemos llegado lejos Sí, señor Vale Pues vamos a aprovechar Ya dije que intentaría Que los capítulos fueran de... De una media de tres cuartos de hora Vale O sea, un poco más de media hora Intentar llegar a la media hora Pero no llegar a la hora ¿Vale? Porque son... Vídeos Es un juego que no voy a ir a acabármelo O sea, supongo que algún día me lo acabaré Pero que quiero disfrutarlo Quiero ir jugándolo Oye, ya está Y si me lo acabo bien Y si me canso pues bien Y si no, pues no Pero yo voy subiendo Mis aventuras Podríamos llamarlo El diario de... Del... Nyakumago En... En Deral Algo así Pues aquí lo dejamos Y nos vemos en el siguiente Recordar E ir contándome Vuestras aventuritas Y evidentemente Sabéis que los likes Son de muy agradecer Suscribiros Si no estáis suscritos Y preparaos para la temporada 2 En octubre De Jekas 2.0 Y... Y comentar Y comentar Sobre todo Sobre todo Que me encanta Ver lo que opináis De lo que hacemos Y de lo que hacéis vosotros Hasta luego Y de lo que hacéis vosotros